La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, con la caravana para el desarrollo y la inclusión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, brindar... Gracias a representantes de La De Vida, es muy bueno para este valle de Monzón, que este evento que está haciéndose cada día más, para aprovechar también de todo que estamos necesitados en tal lugar. ¿Usted cómo ve en la actualidad a todo el valle de Monzón, a lo que era antes? Hoy el día se ha cambiado bastante y estamos conociendo algo nuevo más, cada día más se está regenerando y cambiando con la persona de La De Vida, que nos está dando ideas claras como para poder mejorarnos, no solo en esto, también en las parcelas agrícolas, tanto en plantaciones de café, en todas esas cosas, en cacao. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, brindaremos información, salud y diversión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, con la caravana para el desarrollo y la inclusión. La fiesta ya llegó... Bueno, es la primera vez que se está presentando, pero está muy bonito, muy deseoso, es un apoyo para el pueblo. En todo caso, ¿ustedes están contentos por esta...? Sí, estamos contentos con la ayuda, ¿no?, que de repente, como dice, la primera vez que se está acercando, ¿no? La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, brindaremos información, salud y diversión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, con la caravana para el desarrollo y la inclusión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, brindaremos información, salud y diversión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, con la caravana para el desarrollo y la inclusión. En esta ocasión, ¿qué viene a hacer Habla Franco? Como ves, vas a poder observar a los niños pintando, jugando y ¿cuál es nuestro objetivo? Reforzar aquellas habilidades sociales y afectivas de nuestros niños y adolescentes de taso grande, para que ellos puedan tomar buenas decisiones, para que ellos puedan contar con muy buen autoestimo, que puedan expresar muy bien sus emociones. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, con la caravana para el desarrollo y la inclusión. La fiesta ya llegó, la fiesta ya está aquí, brindaremos información, salud y diversión. Con la caravana para el desarrollo y la inclusión, brindaremos información, salud y diversión. Organizans, de vida, Perú, progreso para todos.